Hoy el título es, podríamos utilizar un hackstack, me dice que Eliana lo pronuncia así, Liftsitz en Capitán Bermúdez, el hackstack, porque estuvo hoy, gran parte de la mañana, el gobernador llegando a suelo bermudense. Primero, como vemos en pantalla, en el predio de Agua Santa Fecina. Ahí llega, se bajó el helicóptero, ¿escuchó el helicóptero usted? Lo dejó ahí en el predio del forcaril, el helicóptero. No era tan grande el lugar para estacionar el helicóptero, decía un amigo mío. ¿Estaban las condiciones, Bañera? ¿Usted qué sabe de esto? Ah, sí, hay lugar ahí. Bueno, Bañera me dice que hay lugar ahí. Ah, bueno, bueno. Y después vino hacia el predio de Aguas, ahí fue recibido por el intendente Daniel Sinali, estaba la presidente del consejo, Fabián Albornoz, estaba el senador Armando Traferri, estaba Fabio Rovere también, dirigente del socialismo de Capitán Bermúdez, Sebastián Bonet, y ahí le van a explicar. Quien le explica es el mismo técnico que hizo la obra del acueducto en Baigorria. Me acuerdo cuando hicimos una recorrida, cuando apenas arrancaba el acueducto Baigorria, este señor que está al lado del lifting, era el ingeniero, el técnico, que también nos explicó a nosotros de qué se trataba el acueducto en Rosario. Ahora fue quien le explicó al gobernador los alcances de la nueva estación de bombeo, el acueducto San Lorenzo, visitado por el gobernador Miguel Lifting en el día de hoy. Ahí está el gobernador, en la planta de Capitán Bermúdez, ahí está Sebastián Bonet, participando de un diálogo, no sé si hay audio ahí, o después lo escuchamos. Después, ¿no? Que hacía Bonet a propósito de la importancia de esta estación de rebombeo cloacal y acueducto a San Lorenzo. El gobernador estuvo pasada a las 10 y media de la mañana y esta obra es muy importante porque habla de una estación elevadora de líquidos cloacales, la repotenciación necesaria en cuanto a los tres últimos años para red cloacal en los barrios Centro-Noreste y Celulosa, que va a beneficiar a 5.000 vecinos y que demandaron una inversión de 52 millones de pesos a cargo del Estado Provincial. En el lugar, ahí donde vemos, se instalaron equipos de bombeo 2 que impulsan un caudal de 100 metros cúbicos por hora. Además, se mejoró la operación de la estación incluyendo la rehabilitación de equipamiento electromecánico y la válvula de cierre, la reparación de la reja de limpieza automática y la rehabilitación de válvulas existentes en la cañería de impulsión. Los trabajos que estamos viendo en pantalla en Capitán Bermúdez demandaron una inversión de 4.375.000 pesos y hoy lo estuvo visitando el gobernador de la provincia. Allí se va a colocar el obrador de la construcción del acueducto, ahí lo vemos en pantalla, un acueducto donde la inversión va a superar los 160 millones de pesos y en 18, no, en 17 meses ya estará terminado que va a mejorar el caudal de agua en los próximos 50 años para San Lorenzo, para Timbúes, para Beltrán, para Bermúdez y para Bayboria. Ahí se iba entonces Miguel Lifting pasando por el famoso tanque de Capitán Bermúdez después de visitar, repetimos, esta estación de rebombeo cloacal y la instalación de la planta o del obrador donde se va a construir o donde va a comenzar a construirse el acueducto que arranca con obras complementarias de Aguas Santa Pesinas en Bayboria y en Capitán Bermúdez. Para que nos explique técnicamente cómo es el proyecto, aquí está la palabra de Sebastián Bonet, que es el presidente del directorio que habla con nosotros a propósito de lo que es esta importante obra. Repetimos, indica Bonet que representa mayor caudal de agua para los próximos 50 años. Claro, la gente de Santa Rita, la gente de San Fernando dirá todavía estamos esperando nosotros porque falta una obra complementaria en lo que significa la obra de distribución de agua en Bayboria y todavía hay claros inconvenientes en la zona norte de Bayboria pero indiscutiblemente una obra de envergadura una inversión de más de 160 millones de pesos 303 nucleando a las dos obras habrá en las claras que sin dudas tendrá un impacto muy importante desde el punto de vista del caudal y la calidad de agua. Esto decía Sebastián Bonet el director o el presidente del directorio de Aguas Santa Fecinas. ¿Hoy la primera parte del acueducto San Lorenzo? Sí, las obras se contrataron comenzaron los trabajos la empresa procedió a la adquisición de los conductos de los caños eso está en proceso de entrega en los próximos 30 días van a estar llegando a la ciudad los caños con lo cual vamos a comenzar la obra concretamente de colocación de cañerías y se están preparando los trabajos para las obras que hay que hacer aquí en la ciudad de Bermúdez. Seguimos de cerca lo que fue como medio local el acueducto del Gran Rosario ahora llega a esta parte de San Lorenzo ¿se puede seguir cuando esté culminado o haber un servicio óptimo de aguas en todas las localidades? Sí, la idea es que cuando esté este acueducto terminado desde San Lorenzo hacia el sur todas las localidades tengan un servicio óptimo en materia de calidad y cantidad de agua potable. Hoy las obras complementarias se van a hacer en Baigorria en Bermúdez para comenzar después con el acueducto principalmente en San Lorenzo el obrador aquí, ¿no? El obrador está aquí en la ciudad de Bermúdez y hay trabajo en la ciudad de Bermúdez y trabajo en la ciudad de San Lorenzo aparte del acueducto que las vincula entre sí. Son tres frentes de obra que se van a concretar en estos próximos 18 meses. La obra para el acueducto final, Bonet ¿en cuánto está pactado en cuanto al tiempo? ¿Cuánto está estimado? 18 meses con los cuales quedan 17. Seguramente va a ser un salto de calidad para toda la región ¿no? Bermúdez Baigorria que ya usufrutan lo que es el Gran Rosario. Esto va a permitir garantizar para los próximos 50 años el crecimiento de la región va a permitir llegar a este agua hasta la ciudad de Timbúes la localidad de Timbúes Puerto San Martín en la ciudad de Fray Luis Beltrán también que va a permitir que toda la región tenga garantizado el suministro de agua potable por los próximos 50 años. Paralelamente se podrá ir haciendo el tema de Cloacas también tan necesario en algunos barrios puntualmente aquí de Bermúdez de Baigorria. El crecimiento de la ciudad de Bermúdez está dependiendo de una ejecución de una obra que está proyectada que es la planta de tratamiento que se va a ubicar en la ciudad de San Lorenzo el agua se va a bombear desde aquí hasta San Lorenzo esa obra está proyectada y estamos buscando financiamiento para su ejecución. También hay una en Baigorria la que no va por decantamiento natural hay un compromiso me decía Maglia con ASA en tramitar una planta elevadora. Estamos trabajando con la ciudad de Baigorria en un proyecto de lo cual la ciudad va a procurar ejecutar las redes domiciliarias y la provincia a través de ASA va a ejecutar una estación elevadora de Icocloacales y es el acuerdo que estamos tratando de llegar con la ciudad de Baigorria. Por todo esto que está el gobernador me parece que le da un sello distintivo también a esta gran noticia para la suelta vecina. El gobernador sigue de cerca los proyectos el gobernador está muy preocupado por garantizar la calidad de los servicios en la región y bueno personalmente viene a ver el avance de los trabajos. La palabra hasta ahí entonces Sebastián Bonet el presidente de Aguas Santa Fe y el presidente del directorio dándonos detalles de esta estación de rebombeo en Capitán Bermúdez y Acueducto San Lorenzo visitó y el gobernador de la provincia Miguel Lifting y después se corrió en su camioneta como vemos en pantalla unos 150 metros para llegar al sindicato químico papelero de Capitán Bermúdez para la gran obra. También otra importante inversión desde el gobierno de la provincia lo reconoce el mismo intendente Daniel Sinali lo reconoce el mismo senador Armando Traferri que dijo nobleza obliga me tengo que identificar soy senador de la oposición pero tengo que reconocer que cada vez que le hemos tocado timbre al gobernador ha respondido para esta región. Bueno importante un día yo digo histórico para Capitán Bermúdez en cuanto a lo que va a significar en un futuro la construcción del acueducto San Lorenzo y sí directamente lo que va a ser la construcción de la avenida interurbana que nos vamos a ocupar en el próximo bloque Asi Gracias por ver el video